Música Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona Y no soy la indicada pa' pedir Solo en esta ocasión Por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi madre Dame unos minutos para recordar Que se siente abrazarla O para decirle que aquí en nuestra casa Todos la extrañamos Hacen falta sus risas Y hasta sus regaños Préstame a mi madre Daría lo que fuera por oír de nuevo Todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña Y contarle mil cosas Por sentir de nuevo Sus manos de rosas Préstame a mi madre Por favor Diosito No la regreso No la regreso tarde Música Préstame a mi madre Préstame a mi madre Préstame a mi madre Dame unos minutos para recordar Que se siente abrazarla O para decirle que aquí en nuestra casa Todos la extrañamos Hacen falta sus risas Y hasta sus regaños Préstame a mi madre Préstame a mi madre Préstame a mi madre Daría lo que fuera por oír de nuevo Todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña Y contarle mil cosas Por sentir de nuevo Sus manos de rosas Préstame a mi madre